Se habla de una segunda ola de contagios, de un rebrote. La pregunta es, ¿estamos preparados para un escenario de esa magnitud? Porque se dice que esta segunda ola sería peor que la primera. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Jesús Valverde, él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias por este contacto con UCI Noticias. Sobre lo que acabo de mencionar, se habla mucho de una segunda ola, de un rebrote, y también la preocupación está si estamos preparados a enfrentar un escenario de tal magnitud, sobre todo si se dice que sería más complicada esta segunda ola que la primera. ¿Cuál es su proyección sobre un posible escenario en las próximas semanas? Bueno, indudablemente que el Perú tiene todas las condiciones para tener un segundo brote. Tenemos un sistema de salud todavía precario que no ha respondido a las circunstancias de la primera ola. Hemos tenido malos resultados en la primera ola. Y las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Porque seguimos con el mismo personal de salud, seguimos con una infraestructura inadecuada. Se ha logrado equipar algunos hospitales, ¿no? Pero de manera, digamos, momentánea, dado la circunstancia de la presión del momento. Sin embargo, creo que profesionalmente, académicamente, estamos bien preparados. Mi infraestructura y la razón sumando, digamos, deficiente en número, lo tenemos. Entonces, bajo esas circunstancias hemos trabajado en los primeros seis meses. Ahora creemos que se debe mejorar, ¿no? Hay una, digamos, un ligero descenso de datos. Aprovechar estas circunstancias para respostar los sistemas de salud, tanto en el primer nivel, en el segundo y sobre todo en el tercer nivel, donde están las camas salud y las camas hospitalarias. En conclusión, el país tiene las condiciones de tener una segunda ola, ¿no? Ya pasa en Europa, está pasando en España. El Perú, pues, no, no está para esto. Y no estamos, digamos, preparados, ¿no? Para asumir una segunda ola con más sensibilidad de que la primera. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque esto podría generar, pues, una crisis aún peor de la que ya estamos viviendo. Y, digamos, siendo bastante optimistas, nos hemos ido de a pocos recuperando. Pero justamente se habla de una cuarta fase de reactivación económica y ahí es donde se está presentando la alerta. Ahora, ¿cuáles son los lugares de mayor riesgo para una segunda ola? Bueno, siguen siendo los lugares donde todavía no ha habido control, ¿no? Lima es uno, el norte del país. La zona sur también tuvo un pico importante. Creo que esas son las zonas en las cuales todavía no ha habido inmunidad tampoco del rebaño que se ha visto en la zona oriental del país, ¿no? Entonces, estamos expuestos, pues, a tener esa segunda ola con mayor intensidad, por un lado que hay muchos pacientes todavía que no han tenido esta enfermedad. Ahora, hablamos que la población susceptible es un 75%, ¿no? Digamos que ellos serían los que contraerían el virus en caso ocurra esto que estamos avizorando, ¿no? Una segunda ola o un rebrote. ¿Y cómo sería la reacción de esa población? Ahora, el 25% se dice que ya se contagió o ha sido asintomático o ha generado los anticuerpos. La población vulnerable ahora para un rebrote sería este 75%. Claro, es el 75% que ha salido del confinamiento, que ha salido de una población responsable, que ha utilizado mascarillas, que ha utilizado todas las medidas de seguridad. Ojalá que siga con las mismas condiciones, ¿no?, de protección y eso evitaría también el número de casos. Ojalá sí. Hay una serie de circunstancias que no lo permiten, ¿no? Doctor, ¿esa segunda ola responde a un comportamiento natural del virus o viene más por la falta de control de parte de la población? El virus siempre va a estar presente con nosotros. Lo que se baja son las medidas de bioseguridad, ¿no? Se relajan. Esto es lo que ha pasado en Europa, ¿no? Acá vemos que el virus está presente, la población se relaja, las medidas de seguridad también. Obviamente hay una población vulnerable, este virus es bastante disperso. Entonces, ante una bajada de guardia, nuevamente hay rebrotes de casos no vícticos. Ajá. Ahora, usar las mascarillas, los protectores faciales, permanecer en la medida de lo posible en casa, son algunas medidas no negociables que deberíamos seguir adoptando hasta el próximo año, quizás a fines, depende a cómo se vayan dando las cosas. Pero, ¿qué otras acciones debe tomar la población para cuidarnos ante lo que se proyecta para las próximas semanas, un rebrote? Con usted como médico, como especialista en la salud, ¿qué recomendaría? Además de eso. Bueno, necesitamos una campaña importante de difusión respecto al tema de asintomáticos, ¿no? Que es una población que no es detectada y que se tiene que hacer una detección temprana de casos en base a pruebas moleculares, que es la única que lo puede detectar y mandar a la cuarentena a estos pacientes. Creo que ahí estamos aflojando un poco. Creo que la población ya está acostumbrada también a las medidas de bioseguridad, ojalá que las sigan cumpliendo durante todo este año y el siguiente también, pero nos falta detección temprana de casos, ¿no? Que es lo que disemina esto. Ahora, doctor, se habla de las secuelas, ¿no? Quienes han presentado casos críticos y han sido contagiados, si han estado en UCI o han estado con oxígeno y le han pasado mal producto del contagio y luego tienen que estar con diferente tipo de terapias de rehabilitación. Esto debería ser permanente, no solamente para los que presentaron síntomas agudos, sino también para los asintomáticos, ¿es así? Generalmente son para pacientes que han estado hospitalizados y que durante la enfermedad han creado una serie de secuelas no solo pulmonares, sino neuromusculares, sistema nervioso, entre otros, ¿no? En esto sí hay que ser bastante claro. Tenemos que tener una política hacia el paciente post-COVID, ese paciente que todavía está olvidado, y a que nos hemos abocado al paciente hospitalizado. Entonces, frente a ese tipo de circunstancias, creo que debemos tener una política clara de rehabilitación de esos pacientes, que son muchos, ¿no? Que son muchos y que probablemente no vuelvan a la normalidad, entre comillas, de las actividades que hicieron anteriormente, porque esto es el primero de dejar muchas secuelas, sobre todo respiratorias. Son pacientes que se van a cansar de alguna actividad, son pacientes que no van a tener la habilidad de antes, ¿no? Entonces, sí que les va a demorar, ¿no?, de recuperar ese tipo de complicaciones que han tenido. Entonces, en eso sí tenemos que tener una política de salud bastante agresiva respecto a la rehabilitación de esos pacientes, que son muchísimos. Y en el caso de los asintomáticos, ¿hay secuelas? No, no. El asintomático, como lo dice su nombre, es un paciente que no tiene síntomas, es un paciente que se infectó, hizo la enfermedad, y no tuvo ningún síntoma respiratorio, sobre todo. Ahora, la muerte de los pacientes no COVID, y esto le pregunto sobre otro tipo de enfermedades y cómo se vienen registrando las cosas, han aumentado en un 50.7% en lo que va de la pandemia. ¿Cómo interpretaría estas cifras? Claro, bueno, durante esta pandemia nos hemos olvidado de las enfermedades no COVID, nos hemos abocado solo al paciente COVID. Ahora, aunque han defendido los casos en los hospitales, ya se ve una población importante que está cuidando los hospitales, sobre todo a ser tratados de estas enfermedades crónicas, y en las cuales, pues, a pesar del, digamos, de la, que se excepte la salud, de la atención a través de redes que se ha hecho, que se ha hecho en el Ministerio de Salud, obviamente no es tan igual como una atención presencial, ¿no? Pero hay pacientes que han infectado nuevamente con problemas cardiovasculares, problemas nerviosos, pacientes quirúrgicos, y eso está poblando nuevamente nuestros hospitales, ¿no? En estas circunstancias, tenía que pasar, porque estas enfermedades, obviamente, que van a estar presentes en la vida de la salud pública nacional, ¿no? Pero que han sido un poco desplazadas por el COVID. Exacto. Bueno, ahora, la batalla todavía no la hemos ganado en un 100%. De hecho, esta situación nos obliga a continuar en alerta y en cuidado permanente. ¿Sus recomendaciones finales, doctor? Claro, el sistema de salud no se puede relajar. Tenemos que usar alertas, tenemos que aprovechar este momento que hay descenso de casos para prepararnos mucho mejor. Así es. Para que las UCI sigan potenciadas, para que las medidas de hospitalización también mejoren, para que los médicos que sean mejor capacitados tengamos, digamos, una población, digamos, responsable también frente a esta enfermedad y hacer mucha difusión de que esta enfermedad va a estar presente de nosotros durante mucho tiempo y no bajar la guardia, ¿no? Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Valverde, por este contacto con UCI Noticias. A ustedes, buenos días. Muy buenos días.